Caracas, 13 de junio, Noticias 24, Shakira decidió hablar sobre el tratamiento particular que la llevó a recuperarse sin la necesidad de cirugía. En sus palabras ante todo pronóstico la fe fue la cura. Una posible hemorragia en las cuerdas vocales la llevó a suspender su gira. Los especialistas vaticinaban que había que llevarla a quirófano pues se trataba de algo más complicado, una lesión vascular. Ella creyó que no volvería a cantar, sus oraciones se hicieron escuchar y ocurrió el milagro, el tratamiento natural que puede ansiar toda persona, Dios. Lea también, en fotos pillan a Justin Bieber muy acaramelado con una modelo esta, fue la promesa hecha por la barranquillera al todopoderoso. Le prometí a Dios que si llegase a poder utilizar mi voz de nuevo, lo celebraría todas las noches y eso es lo que estoy haciendo, dijo. Sin duda, esta acción es una muestra palpable de la existencia de Dios. El pasado 3 de junio la intérprete de, whenever, Werber, reinició su gira el Dorado World Tour. Un primer concierto en Hamburgo, Alemania, acompañada de sus tres hombres, su pareja, el jugador Gerard Piqué y sus dos hijos, Milan y Sasha. Le brindaron su apoyo incondicional, con información de peopleinespañeol.com